Caral, ya no sé No hay estilo ni personalidad Pues muy bien, os diré Ser distinguido es una gran cualidad Y yo la cumplo sin dificultad Mi altolinaje me deja mirar Por encima del hombro de los demás De los demás Caray, cada vez Las personas se visten peor Ok, soy el rey De mantener la raya del pantalón Y en observar normas de educación Ceder asientos en el autobús Es para mí una actitud Atitud, atitud Atitud, quitar, apartar Por favor, porque aquí estoy yo Es bien, no está mal Soy un modelo para calcar Cuando paso por la calle Dicen, ay, ay, ay Tenga un detalle, señor Y yo sonrío con satisfacción Mirándome al espejo Mirándome al espejo una vez más A todos aconsejo sin vacilar Sin vacilar Quitar, apartar Por favor, porque aquí estoy yo ¡Suscríbete al canal!